Las cosas claras para la paz. La Alcaldía realizó el lanzamiento de La Paz Capital Iberoamericana de las Culturas 2018, que permitirá visibilizar todo el espectro cultural paseño hacia diversos países. Por eso nuestro programa no solo tiene una agenda artística festiva, sino tiene elementos estratégicos trascendentes como la mejora de infraestructura, la creación de fondos, la mejora de nuestros concursos y donde vamos a necesitar la participación del empresariado. Concejales de Soberanía y Libertad aseguraron que no abrogarán la ordenanza que dio luz verde a la carnetización y respaldaron el proceso de registro electrónico. Este Consejo Municipal da su más amplio respaldo a la ordenanza de carnetización porque nosotros estamos muy conscientes de lo que hemos aprobado y por ende nuestro absoluto respaldo al alcalde y al Ejecutivo Municipal. Lomas de Chihuamaya, en Alto Irpavi, ya cuenta con planimetría aprobada y podrá acceder a servicios básicos y obras municipales. Las cosas claras para la paz.